Ví en todas las cosas un mensaje ya olvidado Pues la flor más chica del mundo tiene alguna igual a su lado Porque dos unidos son el árbol que produce frutos de amor De un potro salvaje arropando desbocado Que cuidaba más que a su vida la pareja que ha encontrado Porque dos unidos son el árbol que produce frutos de amor En la vida del mundo El amor siempre ha mandado Porque dos unidos son el árbol que produce frutos de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!